Gracias al trabajo articulado de diferentes instituciones, 414 familias bonaerenses ya recibieron la ayuda humanitaria. Así lo consigna la Comisión Municipal de Emergencias de ese cantón. Ya se entregaron a 298 familias del Distrito de Buenos Aires, 36 en el Distrito de Volcán, 39 en Brunca, 14 en Poterro Grande, 25 en Violey, una en Changuina y una en Colinas. Para este proceso se cuenta con la información de cada uno de los beneficiarios y se verifican en cada entrega los datos. Aquí nos firme, aquí derecho, pero ya le voy a dar. Desde que se inicia, desde que salimos, con la inducción que nos hace allá, ya sea la señora Calde o el vicealcalde también. También como ya observaron a la hora de recibir los alimentos, todo está aparente. Con usted quiero que me corrobore algo que se ha hablado en las reuniones con la Comisión. Es decir, ustedes como funcionarios públicos tienen un trabajo muy importante porque también el testimonio de ustedes tiene doble peso, ¿verdad? Por ser ustedes funcionarios públicos. Por fe pública ustedes tienen mucho criterio. Ustedes van a los lugares, en este caso, en esta gira que andamos realizando, y si hay algunos factores que ustedes detecten en las familias, ustedes tienen también esa opción, ¿verdad? Sí, correcto. Como decimos, ese ojo clínico. Ajá. Entonces, ahí, por las labores que nosotros realizamos también, muchos ciudadanos acá nos conocemos. Por situaciones, tal vez, ya nos han externado, en caso de esta familia que estamos por acá, y es una situación un poco difícil también, ¿verdad? Por el jefe de hogar de casa, pues, es una situación, ¿verdad? Es un trabajo. Ajá. Y ya por largo tiempo, que ya nos externaba, que no tiene, o sea, no ha podido, o sea, no ha podido conseguirlo. Quienes recibieron la ayuda se muestran muy agradecidos. Ya, esto sería, para mí, una gran ayuda, ¿verdad? Porque en este momento de que, ya, ahora no hay trabajo, no hay recursos de nada, entonces, ya, yo pienso que es una gran ayuda para todos los que somos beneficiarios de esta ayuda. ¿Cómo hizo usted para aplicar para la ayuda? ¿Qué tuvo que hacer? Yo llamé a un número que me dieron, bueno, ahí a la comisión, y ahí me dijeron, me atendieron la llamada, entonces yo les dije, y me apuntaron, me dijo la muchacha que ahí pasaba, que me iba a dejar apuntada. ¿Y está sorprendida? Entonces, está. ¿No se esperaba la ayuda, o sí la esperaba? Sí tenía fe, sí, sí, claro, tenía mucha fe, porque como yo veía que ahí andaban los carros y todo, y la gente, uno oye comentarios, yo tenía la fe que sí, que sí, sí me iba a llegar. Estos diarios están siendo comprados en cuatro supermercados de Buenos Aires, esto garantizando que lo invertido en dinero de la comisión se queda en el cantón. Aquí lo estamos haciendo como nos lo pidió la comisión, valorado más o menos para cinco personas por familia. De cierta forma van productos locales, como estamos apoyando a los productores locales, Don Nelson, que nos trae los frijolitos, Changina. Y también estamos valorando dos productos más, como es el dulce y el café, con otros dos productores más locales. Los diariositos van, hablemos de unas seis bolsitas de arroz, tres de azúcar. Esos diariositos están más o menos entre unos 90 a 95 mil colones, por ahí. Van muy bonitos. Echamos productos bastante de buena calidad. Para que sean, para esas familias, de mejor provecho. Ahorita lo que estamos presentando es un galón de cloro, uno desinfectante, detergente, para lavado de manos, que es el jabón líquido, gel. Tenemos también lo que es el jabón de baño, papel higiénico, toallas sanitarias. Es muy emotivo, en realidad es muy emotivo porque nos acerca más a las familias que están necesitando. Para todos aquí es una ardua labor, pero con mucha satisfacción. El call center, habilitado en el salón de sesiones de la municipalidad, está operando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Cabe indicar que este comité municipal de emergencias fue el primero en el país en poner en marcha este plan. Y desde el 8 de abril, jueves santo, activaron los protocolos y arrancaron con el trabajo. ¡Gracias!